Son instantes de la destrucción de cuatro de las 17 viviendas, levantadas por bandas criminales en menos de un mes para mantener a personas que son secuestradas. En diferentes sectores de Guayaquil, comandos del Grupo Operaciones Especiales de la Policía Nacional realizaron la detonación controlada. Las estructuras mixtas permanecían vacías a la espera de víctimas de secuestro. Toda vivienda vacía que no esté habitada y no justifique la titularidad, en este momento se va a proceder con el retiro de la construcción. ¿Cómo detectar a tiempo esta situación para que más delincuentes no sigan levantando paredes y haciendo lugares para secuestrar? En los monitoreos constantes se dan las alertas y se procede con los retiros. Los operativos se hacen cada semana en conjunto con la Policía y las Fuerzas Armadas. Estos espacios, según la Policía Nacional, también estaban destinados para entrenamiento de sicarios. En la denominada Escuela del Crimen. En la cancha, los integrantes de las organizaciones delictivas realizaban la práctica de tiros. Aquí hay personas que se encuentran custodiando esas viviendas que fueron construidas por estas organizaciones. Ahí están allanando, utilizan para entrenar cómo tener a personas secuestradas en estas casas para, luego de eso, en las casas que están deshabitadas, realizar estas operaciones. Esta área reservada de seguridad está ubicada cerca del Canal de la Muerte. En la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste del puerto principal, punto de difícil acceso donde hay lomas y calles empedradas, con obstáculos que dificultan la llegada de la fuerza pública. A la fecha, en el Distrito Nueva Prosperina, ya son 11 casas de la escuela criminal destruidas por la fuerza pública con el fin de que estos espacios no vuelvan a ser utilizados. Por grupos delictivos, en estos sectores que se ubican en el Distrito Nueva Prosperina, operan las organizaciones delictivas, tiguerones, fatales y águilas.